Diputado del PP en las Cortes Valencianas, don Miguel, muy buenas noches. Encantado de escucharle. Bueno, don Miguel, ¿qué le parece que una vez más, cada vez que alguien de izquierda se le acusa de algo, tiene que sentarse en un banquillo de los acusados, se le detectan irregularidades, le echa la culpa a la cantina de siempre? Esto no es más que un ataque de la extrema derecha. Bueno, yo que además soy Segurvino, entonces vivo con especial indignación. Dice ella que hayan ocho imputados, que los han imputado los jueces, seis de su consellería y dos, entre ellos la directora del colegio en la que se abusó reiteradamente el monstruo, el marido de Mónica Oltra, de esta niña. Bueno, posteriormente han dicho, o la propia Maite la abusada, que ella conocía a otras dos niñas que también decían ser abusadas por el monstruo, que ya es raro que lo pillen a uno la primera, porque estas personas suelen tener comportamientos constantes a lo largo de su vida. Dice que se está poniendo en tela de juicio actividades educativas de décadas. Oiga, el colegio que cerró ella ilegalmente en Segurve llevaba más de un siglo prestando atención a los niños, cuando no existían ni consellerías ni administraciones que se ocupasen de los niños, jamás nadie habló nunca mal de este colegio, donde los 18 niños vivían arraigados y felices, que tuvieron que sacar a golpes, y fue ella la que, sumando ya hoy, con la de hoy, 22 condenas en su contra, fue ella la que llevó a la fiscalía un abuso falso y la que llevó a la fiscalía el cierre del colegio, porque supuestamente los niños no estaban bien atendidos. Fue ella la que los llevó a la fiscalía. Y hoy están, y la semana que viene, comparecen ocho trabajadores de su consellería, seis de su consellería y dos de un centro concertado por ella, porque nadie, después de los abusos de sus reales, de su ex marido, después de que la niña lo contase a todos, como dice la ya condena, da la sensación de que el objetivo, de que, como dicen ellos, la instrucción paralela que se produce en la consellería, va dirigida a exculpar a la consellería, restarle credibilidad a la niña que ellos debían proteger, y evitar que la Policía Nacional, que se enteró fortuitamente, acudiese a la fiscalía. Por tanto, estos dos casos paralelos indican que hoy Mónica Oltra debería haber sido destituida, y no lo es, porque Chimo Puig tiene a su hermano imputado y no se puede permitir perder ese apoyo, pero es catastrófico. Millones de euros van a tener que pagar los valencianos por esa caprichosa decisión de cerrar un colegio que funcionaba de manera óptima, de las hermanas terciarias capuchinas en Seborbe, como cortina de humo para encubrirlo de su marido. Fue en los mismos meses. Cuando la Policía Nacional toma conciencia, en febrero del 17, y su marido recibe la orden de alejamiento en junio del 17, en mayo del 17, ella decide enviar un autobús a Seborbe, informando un día antes a las monjas, llevarse a los niños, un niño gitano, hay una condena, la Guardia Civil denuncia que como no querían marcharse de su pueblo, de su casa, al grito de gitano de mierda, entran en el autobús, una de las cuidadoras, de las educadoras, de Mónica Oltra, le partió la nariz al niño, de siete años, para poderselo llevar de Seborbe, porque los 18 niños querían seguir viviendo en su casa, e ir a sus colegios. Ha destrozado la vida a 18 niños, ninguno de ellos ha sido indemnizado, y todo lo hizo para encubrir el caso de abusos continuados por los que ha sido condenado su entonces marido. Es efectivamente vergonzoso, don Miguel, es exactamente lo mismo que está haciendo el Gobierno de la Nación, que quiere abrir procesos de investigación a la pederastia en la Iglesia, pero no a casos de pederastia o de abusos de menores en otros ámbitos, y que se niegan justamente a investigaciones en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en sitios así. Resulta que Mónica Oltra tapa la investigación de abusos sexuales que comete su entonces marido, y sin embargo acusa de eso a un colegio de monjas, y ha tenido que ser la justicia la que le diga que no, que el colegio de monjas era correcto, que la multa que le impuso era innecesaria, y menudo rapapolvo le ha dado. Ahora le imputan a seis miembros ex altos cargos de su departamento, justamente porque cuando Teresa, que ya hemos oído sus declaraciones, que la pobre niña no se atrevía a denunciar, porque sabía que su agresor era alguien importante, aunque no supiera exactamente quién, no se atrevía a denunciar, seis altos cargos tienen que comparecer ante la justicia. Y yo le pregunto a don Miguel, ¿ese cerco judicial va a cerrarse más sobre Mónica Oltra e incluso la podemos ver a ella misma sentada en el banquillo? Bueno, es que claro, con su marido condenado por abusar de una niña sobre que ella tenía la tutela, seis personas de la consellería al menos lo sabían y han sido imputadas, seis subordinados tuyos imputado, tu marido condenado a prisión, cinco años, y tú no sabías nada. Esto no se lo cree nadie, y menos de Mónica Oltra, que dirige con mano de hierro la consellería. Por tanto, claro, tiene su propia doctrina. Ella dijo cuando compareció en las Cortes Valencianas para anunciar el cierre del colegio de Segorbe e hizo una turné por todas las teles, por la sexta, por la cuatro, etcétera, y decía que ante la menor duda despido del trabajador. Su marido, el monstruo, siguió trabajando cuatro años. O sea, tiene orden de alejamiento del 17 y lo mantuvieron en el colegio hasta el 21. A la que alejan es a la niña, a la niña abusada. Esto es curioso. Dice, despido del trabajador, cierre del colegio, el colegio sigue abierto. El que está cerrado es el de las monjas de Segorbe, y por el cual habrá que indemnizar con cantidades millonarias por el tiempo que ha estado cerrado. Y denuncia la fiscalía. Todo eso es lo que ella no solo no hizo, sino advierten los tres magistrados de la ya condena a su marido que lo que observan es que la intención era ocultar y evitar que la Policía Nacional, en el cumplimiento de sus obligaciones, diese cuenta a la fiscalía. Finalmente, naturalmente, con cuatro años de retraso y con el riesgo de mantener a un monstruo dentro de un colegio cobrando íntegramente su nómina, y se supone que cerca de niños, cuando se ha constatado que era un abusador, pues ha sucedido. Por tanto, yo confío en que ya termine ante los tribunales, porque es llamativo que en el primero de los juicios, que para poder condenarlo han tenido que haber dos juicios, porque después del primero y la condena aparecieron sorprendentemente dos informes que los jueces dicen que los informes parecen exculpatorios. Es decir, la consellería que tutela a la niña envía informes para exculpar al monstruo y para restarle credibilidad a la niña. Por tanto, como dicen los jueces, llama la atención que todo el esfuerzo de la consellería haya sido por proteger, y lo dicen, al monstruo, llama la atención que se oculte siempre el nombre y los apellidos del abusador y sin embargo a la niña se le reste toda credibilidad. Y digo, en el primero de los juicios la niña comparece esposada, la delincuente parecía a ella y la jueza le pide perdón y le pide perdón por la doble victimización. Y a todo esto, en dos semanas, las veremos manifestarse a las organizaciones feministas que guardan cómplice silencio junto a Mónica Oltra en el Día de la Mujer. Así es, y resulta que en el segundo juicio también le vuelven a condenar al marido y efectivamente como usted dice en la sentencia deja claramente que ha habido intentos de tapar el tema, de proteger al monstruo, de hacer una investigación paralela. En fin, don Miguel, siendo usted diputado del Partido Popular no tengo más remedio en un día como hoy que pedirle una valoración. Ya sé que no es usted del PP de Madrid sino el PP de Valencia, es el presidente del PP de Castellón, es parlamentario del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianas, pero algo le tengo que preguntar qué le parece la bomba que ha estallado hoy en la cúpula del Partido Popular. Dígame algo. Sí, bueno, soy efectivamente diputado autonómico y portavoz adjunto en las Cortes y he sido hasta este año presidente provincial en Castellón. Pues yo le pido perdón a todos los votantes del Partido Popular porque ciertamente ha sido para nosotros hoy este larguísimo día, un día hace hago, en el cual yo creo que no hemos estado a la altura y al nivel de lo que se merece el centro derecha español que como ha demostrado en Castilla y León y como si Dios quiere demostrará cuando lleguen las elecciones en Andalucía lo que quiere, lo que reclama es que tengamos una alternativa fiable frente a Mónica Oltara, frente a Chimo Puig, frente a Pedro Sánchez y por tanto creo que francamente hoy es un día enormemente triste. No he tenido capacidad don Javier de asimilar tantas noticias internas en tan poco tiempo. Además yo en los temas internos le confieso que doy error porque lo mío es fijarme en el que tengo enfrente y no en el compañero que tengo al lado y por tanto yo con la tristeza que compartimos todos los militantes desear que esto se cierre cuanto antes y insisto yo aunque no soy de Madrid soy de Castellón y de Valencia yo le pido disculpas a todos los votantes del Partido Popular. Pues yo le agradezco sus palabras don Miguel porque esa tristeza la compartimos muchos ciudadanos los votantes de centro derecha hoy se sienten mucho más huérfanos al apreciar como en las cúpulas políticas en vez de estar uniendo fuerzas para combatir y desalojar del poder a Pedro Sánchez y a este gobierno social comunista todo se diluye en esas batallas internas. Toda mi solidaridad don Miguel Barrachina diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas y que efectivamente se resuelvan los problemas en su partido que son a fin de cuentas problemas de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Bueno, comentarios de lo que queráis. La verdad.